A eso de las 10 de la noche un coche procedente de Madrid y con sentido Burguillo se embestía literalmente a otro y lo dejaba apartado en la cuneta. Todo parece indicar que fue una distracción del conductor lo que desencadenaba este accidente que no ha dejado víctimas mortales. El conductor que circulaba con la velocidad de crucero determinada en su vehículo se disponía a adelantar a otro ocupado por tres mujeres en ese momento y debido como ya decimos a un despiste que le hacía apartar por unos momentos la vista de la carretera embestía la parte trasera del coche, lo arrastraba varios metros por la carretera y lo expulsaba hasta el arcén. Todavía este coche llegó a recorrer un trecho hasta que finalmente volcó. Parece increíble viendo estas imágenes pero ni el conductor del primer coche ni las tres mujeres que ocupaban el segundo vehículo sufrían daños de consideración excepto algunos rasguños de poca importancia y la lógica conmoción por el suceso. Los cuatro pudieron salir de sus vehículos por su propio pie. Estamos en época estival y muchos son los desplazamientos que se producen en las carreteras de toda España con motivo de las vacaciones. La EGT y los expertos recuerdan que acciones como encender un cigarrillo, sintonizar la radio, programar el gps en marcha o simplemente volver la cabeza y apartar por unos instantes la vista de la carretera son distracciones que pueden salir muy caras en la carretera.